Saludos, muy buenas, ¿qué tal están? Gracias por asistir a este primer vídeo del canal, me llamo Alejandro y soy un gran aficionado de la historia de las antiguas civilizaciones, así que este canal irá principalmente enfocado a esta temática. Para empezar, les traigo un tema que me pareció bastante interesante y es que conservamos los nombres de varios caballos del mundo antiguo y he hecho una selección de los que más relevancia tuvieron, bajo mi punto de vista. Para empezar les traigo a Bucéfalo, el famosísimo caballo de Alejandro Magno. Era oriundo de Tesalia y fue comprado por el Corintio de Marato o por el Tesalio Filunico, para regalárselo al rey Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro. Su precio fue de 13 talentos, que para que nos entendamos era un precio elevado por un caballo. El relato sobre cómo dominó Alejandro a Bucéfalo nos puede sonar. Parece ser que Bucéfalo era un caballo indomable, pero Alejandro prometió dominar al animal. Su padre accedió a la petición y Alejandro tranquilizó al caballo y lo puso de cara al sol, porque al parecer tenía miedo de su propia sombra. De esta manera pudo montar en él. Filipo se sintió tan orgulloso que exclamó, hijo mío, Macedonia es demasiado pequeña para ti. Pero incluso Bucéfalo tiene una leyenda negra, por así decirlo. Según otra versión, el caballo era salvaje y despiadado. Pasaba el tiempo en una jaula con barrotes de hierro, donde se le echaba de comer personas que no cumplían con las leyes. Todo hasta que el caballo vio a Alejandro y se volvió manso, quedando liberado. Bucéfalo acompañaría a Alejandro en su periplo durante unos 20 años, hasta fallecer en la India, donde se le erigiría en su honor una ciudad llamada Alejandría Bucéfala, o simplemente Bucéfala. Ahora les presento a Infitatus, el caballo del emperador Calígula. Era uno de sus caballos de carrera favoritos, hispano, color blanco, que iba vestido con un collar de piedras preciosas y el manto púrpura típico de la realeza, lo cual aquello debió causar alguna voz de alarma, al igual que la intención de nombrarlo senador. El animal comía la misma mesa que el emperador y vivía en el mismo palacio real, donde se habían contratado a los mejores artistas para decorar los muros de su establo, un establo que, por cierto, era de mármol. Todo esto y mucho más es lo que se cuenta sobre las atenciones que recibía el semental. El historiador suetonio, si hacemos caso a su testimonio, nos dice que antes de una carrera en la que este caballo participaba, en lo que son las vísperas, los soldados imponían silencio en las calles para que nadie despertase al caballo o le dificultase el sueño. Incluso se cuenta que el caballo solo perdió una carrera y, por castigo, Calígula ordenó que matasen lentamente a la origa. Y ya para acabar, decir que cuando Infitatus falleció, Calígula no escatimó en gastos en el funeral y, además, ordenó que adoraran al caballo como a un dios. Como tercer semental, les traigo a Paserinus. Era propiedad de la origa Cayo Apuleyo Diocles, del siglo II d.C., y fue un caballo bastante famoso. Llegó a ganar más de 200 carreras y, al igual que ocurría con Infitatus, los soldados patrullaban las calles para que nadie lo pudiera molestar. Parece ser que era un caballo tan admirado por sus seguidores que, cuando se enteraron de que Paserinus posiblemente había sido drogado, la gente fue a probar el estiérgo del caballo a ver si eran cierto los rumores. El siguiente que les presento es Ferenico. Fue el caballo del tirano Hierón I de Siracusa, que ganó una carrera en las Olimpiadas del año 476 y en los Juegos Píticos el de los años 462 y 478. En la Olímpica Primera y en la Pítica Tercera de Píndaro, compone unos versos en honor de la victoria de Hierón, donde menciona al semental. Y también Baquilide le dedica unas líneas a la victoria de Ferenico en Sirra. Y para acabar tenemos a Genitor, que era el caballo de Julio César, padecía una enfermedad llamada atavismo que le hacía que se le hinchasen las pezuñas, a lo que los augures interpretaron esto como que su jinete dominaría el mundo. Y también tenemos por otro lado a Estrategos, el caballo de Aníbal. Aníbal era un gran admirador de Alejandro Magno y consiguió un caballo negro, también de Tesalia, al igual que Bucefalo. Y esto es todo, espero que os haya gustado. ¿Qué opináis? ¿Qué caballo conocéis tan bien que no he dicho que merecen estar entre los más laureados? Y en fin, lo dicho, este canal irá principalmente al ámbito de la historia antigua. También quiero subir como hobby alguna temática sobre videojuegos y ya lo que vaya surgiendo. Eso es todo, un gran saludo.